Hola niña, ¿cómo estás? Tú eres hermosa, tú eres otra cosa Preciarme así se siente bien Se siente demasiado bien ¡No es que has sido! Esa es la suertecha, ¿verdad? Como eso no me gusta nadie Aproviso con esos besos Eres experta, siento eso Esa es la suertecha, ¿verdad? Como eso no me gusta nadie Aproviso con esos besos Eres experta, siento eso Me desplazo por tu cuerpo con un frenético roce Te hablaste en un lenguaje que ni tú misma conoces Hay un mamparamparampante de las doce Mami, siéntate aquí, ¿pa' qué quieres? ¿Sabes jugar? Hacen un beso de eso, comienzo a sudar El video está a punto de escolar Me gusta tu sabor, honey Se empañan los videos al estilo Titanic Choco, 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 coco es por arte Late, late, late Mientras yo choco, choco, choco Tu cuerpo late Esa es la suertecha, ¿verdad? Como eso no me gusta nadie Aproviso con esos besos Eres experta, siento eso Esa es la suertecha, ¿verdad? Como eso no me gusta nadie Aproviso con esos besos Eres experta, siento eso Carte 2 Diablo bueno Solo tú, solo tú Me pide enamorar Solo tú, solo tú Me sabes besar bien Solo tú me sabes besar así Choco, 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 tu cuerpo late Late, late Mientras yo choco, choco, choco Tu cuerpo late Esa es la suertecha, ¿verdad? Esa es la suertecha, ¿verdad? Esa es la suertecha, ¿verdad? Como eso no me gusta nadie Aproviso con esos besos Eres experta, siento eso Arte 3 Conclusiones Esta es una invitación formal y elegante Paso que cuando ves tan tan palante Son once en un sitio inquietante Y regálense un beso alucinante Ey, no olviden llevar el chocolate Yeah, Cantor Studios Denso, Santana, Fisher, Megan, A Friend Dos, ¿qué es así? Yo soy tu mami, mami Tú eres mi mami, mami Sí, yo soy tu mami, mami Yeah, Le, 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 Le Sabes que te quiero comer Yeah, Le, 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 Le Tú eres mi mami, mami Te quiero comer como un panco para mí Mami, mami, mami Eres perfecta para mí Es un placer estar contigo Vamos a vivir sin dar tu ombligo Papi, papi, papi Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva, corazones Que tengo más de mil canciones para ti Fran Marquez Tú eres una mujer decente No eres delincuente Tus besos son diferentes Quedaron en mi subconsciente Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene aficiado Aficiado de mí Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene aficiado Aficiado de mí Mami, mami, mami Eres perfecta para mí Es un placer estar contigo Vamos a vivir sin dar tu ombligo Papi, papi, papi Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva, corazones Que tengo más de mil canciones para ti Now I say to the mami When I see you dancing Como bailan in Miami Florida Tú estás sólida, yummy Let's shoot a video A los palme like tummy I can beat you if you have You can beat my bunny Got my money Sin complicaciones Pago millones Para que te clonen Nadie como tú Rellena de sus pantalones Vaya este malo que te come Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene aficiado Aficiado de mí Estoy enamorado Te tengo enamorado Me tiene aficiado Aficiado de mí Yo soy tu mami, mami Yo soy tu mami, mami ¡Yele, yele, 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 yele! Sabe que te quiero comer ¡Yele, yele, 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 yele! Tú eres mi mami, mami Te quiero comer Me tiro de cabeza Como él lo de perdí Bebé Todo el tiempo pese en usted Me tiene puesta Me causa emociones Bebé Todo el tiempo pese en usted Cuando estoy amargado, yo me emborracho Chalín en la salsa y me la como con Nacho No hay representante del Caribe Deja el relajo Con mi visa Empezando firmeo También lo tengo oficial Nacho, Nacho, oye de todo Muñoz, vamos a la vara Chalín, Nacho, lo tenemos oficial Donde quiera que estés metida Piensas en mí, oh, no importa en cualquier lugar Es en mi cama, donde quieres estar Tú te quieres escapar, no me lo puedes negar Siempre me llamas, cuando quieres jugar Yo si te pongo a sudar, no lo pienses llegar Si compromiso piensas en mí, cuando te la hago así, baby Despacio, duro, duro, si estoy seguro Si compromiso piensas en mí, cuando te la hago así, baby Despacio, duro, duro, si estoy seguro Hoy te vas con el carioso, contigo yo me pongo morboso Piensas en mí, porque conmigo la pasas fabuloso Sales de rumba a mitad reposo Y al final te vas conmigo y todos se ponen envidiosos Me buscas desde aquella noche que no hicimos Te gusta porque de todos nos escondemos Esta noche nos vimos y nos decidimos y otra vez lo hacemos ¿Quieres otra vez? Dale, dale, mamá, mamá, yo sé que tú quieres más, mami Esa noche no pudiste soldigar, mami Yo tampoco pude, por eso quiero más, quiero sentir tú Tú se lo más cuando te quita toda la ropa te digo Yo recuerdo de esa noche tú y yo, en tu cuarto escondido Tocándote el pulido Sé que piensas en mí el diario, tú sabes que eso es la pena valido Y sin compromiso piensas en mí cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Sin compromiso piensas en mí cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Tú llevas tiempo acechando, mirándome Presume tu cuerpo porque sabes que lo quiero ver Perdona el comentario, pero tú me pones grave cuando teme Ay, dime, yo sé que tú piensas en mí también Cómo yo pienso en ti, me tienes loco por besarte Ay, dime, yo sé que tú piensas en mí también Cómo yo pienso en ti, me tienes loco por besarte Te gustas en ti, babe, donde quiera que estés metida Piensas en mí, oh, no importa en cualquier lugar Estás en mi cama, donde quieres estar Tú te quieres escapar, no me lo puedes negar Siempre me llamas cuando quieres jugar Yo si te pongo a sudar, no lo pierdes, te caes Distrolla el music Nicky, 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 Nicky Jams La vida distrolla Generice el club Nicky Jams Vario y Jared Hussle Magic Widoms Bryan La mente del equipo Los audioquímicos Proyecto X La luz Visionary Como un loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Ni me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se vende, ni amigos ni familia Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma revela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, ese ser distinto Si mañana te invierto, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura Que gracias para mí, me jura y me perjura Como tierra y agua, las nubes y el cielo Bebé lo te amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, busquen en la llave Eres más bien que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento, y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo estoy y yo Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Esto es una melodía maravillosa De quien enciende entre las que están en baja Saca que su cartera un lighter Y se fueco hasta sentir llamas Va a ser la misma nota de ayer Si en el otro pasa algún incienso Dígamele que esto siempre es así No me voy a fijar que tenía un cuerpazo Como sobrado tuve que decir Qué bonita le quedé esa mini Obligado Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling Va a calmarla conmigo hasta verla sin nada Ella siempre se siente chill Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling Otra vez Hasta verla sin nada Ahora que hay Tommy Esta es la melodía de ustedes Chocándonos, señalándonos Reparejándonos, dejándonos, dejando otro pásalo Cuando me pones maleducado Aguillándome como si te volvó Los peligros saques Seduciéndose Y nos diéndome otra vez Ella me dice Ven, enséñame Dime cómo es que se hace entre esas partes Eddie se me entregaba tanto Que esa esquina se hacía inventando Y cuando ella jaló y le subió Otra vez Me dijo Que bonita le queda esa mini Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling Va a calmarla conmigo hasta verla sin nada Ella siempre se siente chill Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling Hasta verla sin nada Yo sé que te gustaría Si yo te diría que esta noche me la pasaría Contigo Fili tras fili prendería Trabajo en mi chimenea y bota humo te divertirías A mí me gusta que te robes el show No hay nadie como tú, ninguna tiene tu flow De vez en cuando se me suele con el bruto Y te coge mi mangueta y jala como si fuera a juzgar Ella conmigo le mete sólido Se pega mi cuerpo sin demora Y yo con ella me pongo atrevido Ready para darle a todas horas Ella conmigo le mete sólido Se pega mi cuerpo sin demora Y yo conmigo le pongo atrevido Ready para darle a todas horas Muy bonita vez que de esa mini Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling No calmarla conmigo hasta de ti Ella siempre se siente chill Se le marca el bikini, está bien apretado Me motiva a prender un feeling Hasta verla sin nada All right I can't run No, no, no Es negrito Welcome back Fina Records Fina Records Víctor Nassi El oído biónico Lo más valioso Mambo Kings Esto es una melodía maravillosa Un sentimiento de ganse Y mucha maldad La melodía de ustedes Antes conocido como la melodía de Natalia ¿Softis? ¡Sí! Hands planning ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Chilide! ¡Oye, Chilide! Hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo ¡Oye, Chilide! ¡Oye, Chilide! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba ¡Oye, Chilide! Queridos colegas del género, queridos amigos W con Yandel, ajá, se han dado de cuenta De que ustedes tienen cara de tígeres Con motor de ratón Ustedes saben ya Ustedes saben ya Ustedes son el confeti Del cumpleaños Lo que sobra Llegaron los líderes El cubo dinámico Víctor el nazi NERTI Abogados por el pueblo como ¡No es tanta gente! ¡No es tanta gente! Amantes o amigos Las sábanas de testigo De esto que hacemos Tú y yo Fran Márquez Me adueño de ti De tu forma de ser Almando tus ganas Te hago enloquecer Somos solo amigos Por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo En otro amanecer ¿Quién digo amigos? Si te conozco más de nuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Llamas y en casa ¿Quién digo amigos? Si te conozco más de nuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Llamas y en casa Ya nos tocamos en secreto Como conozco tu cuerpo completo Así como tú el mío Después donde me quedo dormido Y dices que es prohibido Y no entiendes razones Si nos perdemos las emociones Si nos hicieron costumbre Las tentaciones Que yo y el amor Que te vayas sin despedirte Y no verte regresar Si tú somos uno Soy tu espejo y tú el mío Si estoy solo contigo ¿Quién te hace dudar? ¿Quién digo amigos? Si te conozco más de nuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Llamas y en casa te arroba Digo amigos Si te conozco más de nuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Llamas y en casa te arroba No sé si hay miedo tal vez Mi seguridad desde ayer Decepciones pasadas Es que te da miedo perder No sé Y fueron las promesas que no completaron Las palabras Los sueños que te han pasado Y ahora tengo yo que lía Que ni no puedas confiar Como yo en ti Sigo esperando que te decía Para hacerte feliz, feliz Me adueño de ti, de tu forma de ser Calmando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer Digo amigos Si te conozco más de nuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Llamas y en casa te arroba Digo amigos Yeah, 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 yeah Top of the world of music baby Top of the world of music baby de envidia. Cuando tú me viste que yo te frega y que tenía lo de nuevo. Cuando tú me viste que yo te frega y que tenía lo de nuevo. Cuando tú me viste que yo te frega y que tenía lo de nuevo. Me falta el corazón cuando llegara aquí y me saque el freno. Que se mueran. Que se mueran. Que se mueran de envidia, yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero, que se mueran de envidia y no tengo la culpa que tu puesta esté en cero, que se me veran de envidia, a mí no me importa si tú tienes o no tienes, que criticar, pero no te mal tienes, no, porque la gente critica y nadie paga mis bienes. ¿Sabes qué? La vida me enseñó desde pequeño a valerte por mí solo, por mis esfuerzos, aprendí que por cada escalón que somos en la vida, menos amigos tendrás a tu lado, y si a tu vecino le molestan tu progreso, que se mueran de envidia. Siempre pendiente a mí, ya lo que me gano, vamos a romper en la calle con mis dominicanos, para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en las palmas en mis manos, rula y 24-7 dándome apetacutazo, salgo y me siguen los paparazzi, no arranque de guerra que son con los caminazos, si esto fuera un desierto, yo soy el oasis. Si se mueran de envidia y vuelvan a rescarnar, que de aquí a siete vidas me tienen que soportar, saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear, como Jordan en su era, tampoco tengo rival, la traición es negra, por eso hay mucha viuda, tenía varias preguntas, ya no tengo duda, a veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda, hay que darle diálisis a tu maldita sangre, juda. DJ plano, que se mueran de envidia, que se mueran de envidia, que se mueran de envidia, no tengo la culpa que tu cuesta esté en cero, que se mueran de envidia, a mí no me importa si tu tienes o no tienes, la gente critica, pero no te mantienes, no, porque la gente critica, y nadie paga mis bienes. Que se mueran de envidia. Que se mueran de envidia. ¡Suscríbete al canal!